Corriendo por los caminos de Ramones a Terón Me encontré una morenita como una rosa al cortar Corriendo por los caminos de Ramones a Terón Me encontré una morenita como una rosa al cortar Y estaba tan requete linda que no la puedo olvidar Pero ay si no me quiere, ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que no la puedo olvidar Pero ay si no me quiere, ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también le digo así Y estaba tan requete linda que no la puedo olvidar Pero ay si no me quiere, ay que mal voy a quedar Y estaba tan requete linda que no la puedo olvidar Pero ay si no me quiere, ay que mal voy a quedar Solo no linda que no voy a quedar Y estaba así lo que sentí